Porque el 17 de junio, en dos días, es el Día Mundial para la Lucha contra la Desertificación. Bien. ¿Qué entendemos por desertificación? Que es una palabra que muchas veces nos suena, que asociamos por ahí con la palabra desierto, que tiene por ahí en nuestro imaginario muchas imágenes, que por ahí... Mucha arena, ¿no? Sí, mucha arena. Bueno, lo que tenía ganas de traer hoy un poco a la columna es este tema de la desertificación, de la aridez, de la sequía, ¿no? Bien. Entonces, la desertificación, por definición, es algo que se asocia a la degradación de los ecosistemas naturales. ¿Qué ecosistemas naturales? Los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desertificación, hablamos de un impacto ambiental y de una degradación de los ecosistemas. Bien. Para hablar un poco de esto, estuve charlando con Guadalupe Péter, que es doctora en Biología, es profesora de la Universidad de Río Negro y es investigadora del CONICET. Y me estuvo contando un poco cómo, si el ambiente de nuestra región, de nuestra comarca o de nuestros alrededores, si es árido o si es desierto. Y también nos cuenta un poco sobre cómo se relaciona nuestro monte y todo esto de la sequía, de la aridez, con la desertificación. Bien. Entonces, si podemos escuchar los audios de Guadalupe. Vamos a escucharlo. Decimos que nuestra región tiene un clima semiárido. También puede ser árido, depende de dónde miramos. Que quiere decir que no alcanza lo que llueve con lo que transpira en las plantas o se evapora del suelo. Por lo general no hablamos de desértico porque hablar de desértico es como que uno imagina que no hay nada cuando está desierto, que no crece nada, que no vive nada en ese lugar. Y en realidad sí, hay un montón de cosas que el agua no alcance, no quiere decir que no haya, que no alcance para sostener un ecosistema. Hay animales, hay plantas, hay microorganismos en el suelo, hay animales invertebrados en el suelo. Este tipo de clima semi-desértico está asociado por lo general con una vegetación como la que nosotros tenemos acá, que es una vegetación baja, no una vegetación exuberante, como uno piensa. No sé, una selva o un bosque en los lugares donde llueve un poco más. La vegetación es leñosa, o sea, hay arbustos, algunos árboles también puede haber. Y debajo de los arbustos sí crecen pastos, hierbas, musgos, crecen otros grupos que están protegidos por los arbustos. Los arbustos los que tienen son varias estructuras que están adaptadas a vivir con poca agua. Por ejemplo, tienen hojas muy chiquitas, tienen espinas, tienen una epidermis gruesa y tienen estructuras leñosas que por ahí también hacen que cuando falta agua, cuando no llueve, si en los periodos en los que hay sequías prolongadas o a veces un periodo de sequía normal, las plantas no se achicharran, no se destruyen. Por ahí las plantas más tiernitas suelen ser un poco, suelen ser menos resistentes. Otra cosa que pasa con los arbustos es que tienen unas raíces mucho más profundas que pueden llegar al agua subterránea y entonces pueden sobrevivir en periodos de sequía mejor que las hierbas y que los pastos que tienen una red de raíces bastante superficial. Si bien puede ser muy extensa, es superficial, entonces aprovechan mejor el agua de lluvia. En cambio, los arbustos aprovechan el agua más profunda del suelo. Entonces, en los momentos de sequía son los que más resisten y por eso también es importante mantener ese tipo de vegetación porque sigue siendo refugio para animales, para otras plantas. Cuando el clima es desfavorable, con un periodo de sequía, por ejemplo, hay muchos animales o plantas que mueren, pero muchos otros quedan refugiados o muchas semillas también quedan refugiados debajo de los arbustos. Entonces, es súper importante poder mantener esa estructura, ese tipo de vegetación que va a ser también la que permita, una vez que la sequía pase y vuelva a llover, repoblar o regenerar el resto del ecosistema, el monte, o rebrotar, porque muchas de las cosas que no se murieron están ahí, están ahí protegidas por los arbustos. Bueno, ahí la escuchábamos un poco a Guadalupe Péter con sus explicaciones. Y una pregunta que surge también es, bueno, a ver, nosotros estamos acá en este país, en Argentina, ¿cómo afecta la desertificación a nuestro país? Y para eso traigo una imagen que en realidad es un mapa que se llama mapa de Isoietas, ¿no? No importa la palabra, pero es un mapa que muestra las precipitaciones de la Argentina. Sabemos que en nuestro país no llueve lo mismo en todos lados y hay una manera sencilla o más simplificada, digamos, de definir una zona árida que es por la precipitación. Si llueve más de 300 milímetros por año no es árida y si llueve menos de 300 milímetros por año es árida. Y yo quería con esta imagen más o menos ilustrar la Isoieta de 300 milímetros es esta que pasa por acá, por acá, por acá, ¿no la ven? También corta un poco así nuestro país. Sería provincia de Buenos Aires. Claro, corta un poco la provincia de Buenos Aires, un poco más al norte de Patagones. La pampa, la pampa húmeda, como la que la llamas, ¿no? Exactamente, la pampa húmeda está de aquel lado de la Isoieta de 300 milímetros. ¿Qué pasa con casi el 75% restante de nuestro país? Es árido, semiárido o subhúmedo, ¿sí? Entonces, son zonas, son tierras que están expuestas a esta degradación que es la desertificación. Todas, en mayor o en menor medida, tienen ciertos grados de desertificación, ¿sí? Entonces, la situación es muy alarmante en nuestro país. Y también traje otra imagen que es una imagen satelital de haciendo un poco de foco a nuestra región, ¿no? Si puede ir acá a la foto. Quizás ustedes recuerdan, si estaban acá en Viedma, ¿no? Esta imagen es una imagen satelital del 17 de febrero del 2009. Bien. Si estaban acá, seguramente recuerdan este momento. Las tormentas de arena. Las tormentas de arena. Exactamente. Bueno, acá podemos ver cómo el suelo más fértil de nuestra región se vuela irreversiblemente al mar. Recuerdo justamente un día en la boca, eran las 4 de la tarde y de repente se hizo de noche. Exactamente. Eso fue muy impactante. La imagen no ocurrió solo una vez. Esto es nivel catástrofe ambiental. Ocurrió en algunas situaciones puntuales, pero también ocurre todo el tiempo en menor o en mayor medida. Esto es lo que llamamos erosión eólica. Es el suelo volándose irreversiblemente, de manera irreparable, ¿sí? Hacia el mar. Bueno, seguramente acá hay varios factores. En ese momento se hablaba mucho del desmonte que se estaba produciendo en muchos de los campos de la zona. Exactamente. El suelo no se vuela porque sí, sino que se vuela porque no tiene una cobertura de vegetación. Esa cobertura de vegetación puede darse directamente por desmonte o por sobre pastoreo. Claro. Y es un problema ambiental irreversible, ¿sí? Perdemos suelo, que es la capa más fértil del suelo, y ahí abajo lo que nos queda en los campos no es lo mismo que lo que se voló. El suelo tiene como distintos grados, bueno, si se vuela la capa superficial se está volando lo más fértil. Capaz que es sedimentación de muchos años que termina en el mar. Exactamente, muchísimos años. Estamos hablando de muchos, muchos años, por eso decimos que es irreversible. Y bueno, quería también hacer un poco la comparación con lo que llamamos sequía. ¿No? Hablamos de desertificación, hablamos de aridez. Ahora, ¿qué es la sequía? Bueno, la sequía es cuando están ocurriendo precipitaciones por debajo del promedio. Ya vimos el mapa de Argentina con las precipitaciones normales, pero que un promedio puede ser un poco más o un poco menos, ¿sí? La sequía ocurre cuando esas precipitaciones están por debajo de un promedio natural climático. Esa sequía puede ser por una razón natural de una variación climática, pero también puede ser por cambio climático, que es lo que ocurre. Y también puede ser por distintos fenómenos, que es lo que muchas veces escuchamos como el niño, la niña, ¿sí? Es un fenómeno también natural, climático, que tiene una periodicidad, se llama cuasiperiódica, ¿sí? Como que ocurre cada cierto tiempo y asociamos años la niña con mayor sequía, menos precipitaciones y años el niño con mayores precipitaciones. Esa es un poco la idea que quería que quede clara hoy, ¿sí? La diferencia entre desertificación, aridez y sequía. Y, bueno, una frase como para terminar es que cuidar el monte es cuidarnos de la desertificación y de los impactos que pueda llegar a generar la sequía, ¿sí? Entonces, todo está relacionado en el ambiente, por eso insistimos en que es importante conservar la cobertura de los suelos y conservar nuestro monte nativo. Y quería, bueno, agradecer por todas estas imágenes también a Guadalupe Péter, a Cintia Leder, a Leroy Ruiz Artor y a Brunilda Sidoti Harman. Bueno, muchísimas gracias, Delfi. Nos encontramos en 15 días. Exactamente, nos vemos. Muchas gracias. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Sí, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!